Queridos amigos de Retrologando Pues ya terminamos el año por fin Ya eran ganas, eh Porque es que vaya añito, vaya añito Falta muy poco para las campanadas Vamos a acompañarlas Pues como siempre tomando las uvas tradicionales Y después una copa de cava Que ahora me serviré, no me la voy a servir ahora Porque después si no no me dará tiempo ¿Verdad? Vamos a servirnos una copita de cabita Eh Eh, eh, eh ¡Epa! Venga Que empiezan las campanadas A tomarlas todos juntos 12 uvas, eh Bueno, yo por mi parte También quiero desearos una muy feliz Entrada de año Y empiezan Yo no voy a comer uvas Sino que son gajos de mandarina Empiezan Los cuartos Los cuartos, los cuartos Yo lo veo por la primera Que es lo que tengo costumbre Esto que parece dátiles Noche vieja Y ahora las campanadas Ahora Muy bien Vamos allá Y ahora las campanadas Noche 21 20 20 22 21 23 24 Feliz 2021 Que se vaya a tomar por saco el mes 2020 Y todo lo que ha traído Que nada más que ha traído cosas malas Las cosas buenas ni siquiera las que damos Y que lo que venga sea maravilloso, feliz Y estupendo para todos Mis mejores deseos para todos Mucha risa y salud Suerte Música 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 Música